Y esto es Zona Autos Como muchos de ustedes ya sabrán Este tipo de contenido Oh, que lindos autos Aquí al rojito voy a comprar ¿Cuánto cuesta? Auto nuevito me hay de comprar De color rojito Marca Toyota japonesa Auto nuevito me hay de comprar De color rojito Marca Toyota japonesa Corre y Toyotita Doscientos por hora Velozmente estas curvas Corre y Toyotita Doscientos por hora Velozmente estas curvas Dale Toyotita Con ganas estas curvas Corre y Toyotita Corre y Cuspa Caiso y Cuspa Caiso y Crenitas Corre y Cuspa Cazar con el Miseo Banco Todos me llaman chocito Cazar con el Miseo Banco 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 Juanita